Les doy la bienvenida a este concierto sobre los antepasados arcaicos de la guitarra. Es un recorrido que abarca varios milenios, desde los más antiguos instrumentos de cuerda pulsada hasta llegar a la guitarra renacentista, instrumento en el que podemos reconocer las características de la guitarra actual. Este programa está basado en un proyecto del maestro Daniel Guzmán, un proyecto de laudería. Y el maestro Daniel Guzmán es el artífice de las recreaciones de estos instrumentos arcaicos, mientras que de la cítola medieval y las guitarras renacentistas son obra del maestro laudero Salvador Soto. Esta evolución de varios milenios no tiene como objetivo llegar a la guitarra. Cada uno de los instrumentos que exploraremos tuvo siglos de existencia entre los músicos y seguramente se llegó a un desarrollo maravilloso en cada uno de ellos. Nosotros, desde el día de hoy, sólo podemos hacer una modesta aproximación. Sin embargo, esta aproximación representa un viaje fascinante a través del tiempo y de los sonidos. Comenzaremos con la lira rústica, un instrumento que a pesar de ser tan antiguo, sigue vivo en nuestra imaginación. Mucha gente le llama a su guitarra actualmente, de cariño, mi lira. Y cuando nos canta en las mañanitas, podemos imaginar al rey David acompañándose con su lira. Los testimonios más antiguos hacen referencia al algar de Mesopotamia, en el tercer milenio antes de Cristo. Y tuvo una gran difusión por Asia y África y, dice la mitología griega, que llegó a Tracia por el mar negro. Desde entonces, se convirtió en el atributo de Apolo. A pesar de que no podemos conocer cómo eran las músicas que se tocaban con este instrumento, sí podemos hacer una exploración con los distintos recursos que nos permite el instrumento. Esto es lo que yo he hecho y espero que sea de su agrado. Gracias. 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 A este instrumento le llamaremos guitarra hitita, porque proviene de un bajorrelieve de Anatolia de aproximadamente el año 1400 a.C. de la antigua cultura hitita. En el bajorrelieve. En el bajorrelieve puede observarse un instrumento de estas características que recuerdan bastante algunas características de la guitarra como su cuerpo acinturado, su diapasón, sus clavijas, pero a diferencia de la guitarra actual, en este caso, el diapasón atraviesa todo el cuerpo del instrumento, lo que le da una sonoridad muy peculiar. Escuchemos a la guitarra hitita. Escuchemos a la guitarra hitita. Gracias. 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 Es el turno de la Pandura grecolatina. En la antigüedad clásica se le llamó Pandura a diversos instrumentos de cuerda pulsada, pero principalmente llevaron este nombre los tricordon, instrumentos de tres cuerdas. Y una rama de estas panduras fueron instrumentos muy pequeños. Esta reconstrucción está basada en una estatuilla de Tangara del año 3 antes de Cristo, del siglo 3 antes de Cristo, y es una figurilla del dios Eros pulsando su Pandura. Vamos a ver si logramos transmitir parte de los efectos amorosos de este antiguo dios griego. Vamos a ver si logramos transmitir parte de los efectos amorosos de este antiguo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a dar un salto bastante grande de tiempo y de cultura. Ahora, en lugar de un instrumento que toca un travieso dios del amor, vamos a conocer a la cítola, un instrumento que tocaban los juglares. Estos humanos dedicados a la música y a la poesía, y que solían viajar difundiendo la lírica, la narrativa y las noticias. La cítola fue un instrumento muy popular desde los trovadores provenzales hasta los trovadores galaico-portugueses, catalanes, mosárabes, etc. Este instrumento está reconstruido a partir de las miniaturas de los músicos que se encuentran en el Códice de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio en el siglo XIII. Y interpretaremos música de este Códice. Música 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 Aunque en la Edad Media, sobre todo en el siglo XIV, ya se habla de guitarras, de guitarras moriscas, de guitarras latinas, es en el siglo XV cuando aumenta mucho la difusión del instrumento y en las cortes españolas ya hay testimonios de presencia de ministriles de guitarra. Música Esta que ven aquí es una recreación de una guitarra del Renacimiento. Voy a interpretar primeramente con el temple viejo, un romance de Juan de Lencina, este poeta músico de finales del siglo XV, uno de sus romances de manera instrumental aplicando el temple viejo. Música 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 Durante el siglo XVI, el temple nuevo va imponiéndose sobre el temple viejo, y este temple nuevo es prácticamente igual al que se sigue utilizando en la guitarra hoy en día. Con temple nos referimos a la relación interválica entre las distintas cuerdas del instrumento, y el temple nuevo ya lleva cuartas y una tercera, cuarta, 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 a diferencia del viejo que llevaba una quinta en las más graves. Y con este temple nuevo empezaré interpretando una pieza que pertenece a la primera fuente en la historia de música para guitarra, que son los libros que son los libros de música de Alonso Mudarra que se publicaron en Sevilla en el año de 1546. Así que empezaré esta serie de piezas con las que vamos a cerrar este programa con una fantasía de la primera fuente escrita para la guitarra. Y la forma de escritura de estos documentos es en cifra, es decir, una tablatura de números en los que las líneas representan las cuerdas. La música de Alonso Mudarra 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar en esta Sala de Arte Virtual de la UAM Iztapalapa. Muchas gracias a esta institución y en especial al maestro Raúl Gasca Toache por la invitación. Espero que este concierto haya sido de su interés, abonando a conocer un poco más de la historia del que sigue siendo el instrumento más popular en el mundo hoy en día. Sin embargo, muchos de nosotros ignoramos su interesante pasado. Ha sido un placer estar aquí con ustedes y se despide Manuel Mejía Armijo. Gracias. 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 Gracias.